Simplemente les voy a pedir que dejen un like a este vídeo por el mal rato que le ha hecho pasar al señor Ambrosio este tal niño rapeador. Simplemente dejen su like. Gracias. A ver... ¡Me ha llegado un WhatsApp! Tienes que ver este vídeo. ¿Un vídeo de rap de Minecraft? Iré a mi casa a verlo. ¿Me acompañáis? ¡Vamos! ¡Ay no! Por aquí no es. Por ahí. Hay un lobo. Me da miedo. Por aquí. ¡Ya estamos en casa! Cierra la puerta. ¡Qué bien! ¡Vamos a sentarnos! ¡Vale! ¡Ya me he sentado! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡El vídeo empieza ya! ¡A ver! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Un cubierto en Minecraft. ¡Qué raro! ¡Cudito es en Minecraft! Y a la nada, en eso me encuentro un lagarto gigante. ¿Qué? Y dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? El agate gigante ¿Qué es eso? Después mi amigo Roberto me dijo que era un creeper ¿Qué qué? Y pues... ¿Creeper? Y pues se va a jugar musulmanca Musulmanca Y en eso Roberto se muere al tercer día ¿Quién? ¿Roberto? Y resucito al tercer día ¿Qué? Y en eso me hago un piquito ¿De qué? Un piquito de... Ah, ¿dónde es? De metal Ah, bien Pero, ¿Roberto qué? Metal ¿Metal? De la nada, en eso ¿En dónde? Ajá, en eso ¿En dónde? Resucita a mi amigo Roberto ¿Qué? Y mi amigo Roberto ¿Qué ha pasado? Se fue... ¿Roberto? Con eso, sí, eso ¿Qué? Le quitaron un hueso ¿Cómo? Y en eso... ¿Con qué? Le pusieron otro hueso ¿Qué? Y Roberto... ¿Qué? Murió por sobrepeso ¿Otra vez? Estaba muy obeso ¿Obeso? Uy... ¿¡Gracias! No, 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 no. ¡Ahhh!